¿Cómo te sientes tan invitado aquí a los premios de tu Música Urbana? Es un honor, es un honor, de verdad que estoy súper emocionado, los primeros premios que se celebran acá Soy parte de no solamente una nominación, sino de un momento histórico Estoy bien contento, gracias a Papito Dios, a todos por el apoyo a la Música Urbana ¿Sientes que ya era hora que Puerto Rico hicieran sus propios premios ya? Bueno, esto nació aquí, me entiendo lo que te digo, tenía que ser aquí siempre Ya, se tardaron mucho, por eso es que estamos bien contentos con lo que está pasando hoy Es un momento que marca un antes y un después Y nada, hasta la economía va a subir porque tú sabes que cuando vienen estos premios Todo el mundo se tira la tela, hasta la economía sube con los premios Duro, ¿qué viene por ahí? Papi, viene mi disco, todo el mundo pendiente de mi disco, se llama Crack Crack, Crack, Crack Así que estoy bien emocionado, viene bien fuerte Estoy loco por enseñárselos, en verdad, está súper cabrón